Ok, este es el video número 177 del curso de FLED. Seguimos adelante. Otro grupo de controles es Dialogues, Alerts and Panels, o mejor dicho, otros grupos de controles. Diálogos, Alertas y Paneles. Aquí encontramos el Alert Dialog, el Banner, el Button Sheet y también el famoso Snack Bar. Listo. Entonces, creemos, voy a cerrar todas estas pestañas. Entonces, creamos una nueva carpeta dentro de controles, ahí decimos Dialogues, Alerts y Panels. Listo. Es un módulo. Dentro, como vamos a empezar con Alert Dialog, ahí dentro creamos una carpeta que se llame Alert Dialog. Un archivo que represente un módulo, el famoso archivo Init. Bien, podemos hacer un Commit de todo esto. Ok, Control G que diga Inicio de los controles de alerta y diálogo. Control Enter, Control P. Un diálogo de alerta de Material Design. Eso es Alert Dialog. Un diálogo tipo alerta informa al usuario acerca de determinadas situaciones que requieren el reconocimiento. Un diálogo alerta tiene un título opcional y una lista de acciones opcional. El título es mostrado en la parte de, dice el título de display, sobre el contenido y las acciones son mostradas debajo del contenido. Aquí viene el primer ejemplo. Obtenemos algo como esto. O algo como esto. Bien. Entonces, escribimos aquí Import Flat. Ahí dejamos el alias. Importamos todo. Esta es la función. Le podemos colocar un título. Vale. Creemos un diálogo. Del eje principal puede ser Alert Dialog. El contenido aquí, el título será un label. Hola. Vale. Cuando se dé clic en el botón de omitir, básicamente imprimimos un mensaje. ¿Qué más necesitamos ahí? Solo eso. Ese mensaje se imprime en la terminal. Creemos aquí una función que diga Dialog Closet. Tendremos la información del evento. Cuando esto ocurra, un modal se ocultará. Open igual a false. Y actualizamos la página invocando el método Update. Creemos el diálogo modal. Entonces, del eje modal es un Alert Dialog. Modal igual a true. El título. Por favor, confirmar. Por favor, confirmar. Luego sigue el content. Que es un label. Aquí podemos escribir. Está seguro de que desea continuar. Puede ser eso. Y vendrían las acciones. Entonces, un text button. Que diga. Sí. Y aquí asociamos la función de Dialog Closet. Este sí. Sigue el botón no. Ya está. Cerramos esos paréntesis. El Actions Alignment. Que sea End. Sigue on Dismiss cuando se omita. Básicamente imprimimos un mensaje en la terminal que diga Diálogo Modal Cerrado. El evento de apertura. A ver. Dev. Dialog. Open. Aquí estaría la información. Page. Punto Dialog. Y asignamos el diálogo correspondiente. Que es el primero que escribimos aquí. Del eje principal. Hacemos que ese diálogo principal. Se muestre. Se muestre. Open igual a True. Y que se actualice la página. Cuando el diálogo modal se abra. Del eje modal. Del eje modal. Y que se actualice la página. Agreguemos dos botones. Agreguemos dos botones. Btn. Abrir diálogo. Es un elevated botón. Que tiene el texto abrir diálogo. Diálogo. Diálogo open. Abrir diálogo modal. Esos dos elementos los agregaremos a la interfaz. Podemos ejecutar la aplicación. Listo. Aquí básicamente nos pasamos a la carpeta. Esto quedó mal hecho. Hay que crear un archivo que se llame demo01. Dialog. Alert Dialog. Ok. Podemos ejecutar. Ahí están los dos botones. El primero. Este es un diálogo normal. El diálogo modal. Están las dos acciones. El botón sí y el botón no. Respondamos que no. Aquí aparece en la terminal diálogo principal cerrado. ¿Qué pasa? Si damos clic en yes. Sencillamente se cierra y ya. No pasa nada. Vale. Esa sería la demostración. Escribamos acá. Diálogo. Demo de diálogo de alerta. Con botones. Bien. Hay propiedades para un control de este tipo. Actions. Actions alignment. Actions padding. Etcétera. También hay eventos. En el siguiente video aprenderemos acerca de banner. Hasta la próxima.